Buenos y hermosos días chicas, el día de hoy les traigo un vídeo, aquí estoy en el parque escuchando a los pajaritos y hoy les voy a hacer el vídeo de qué es lo que traigo en la bolsa que les estuve comentando, así que les dejo esta hermosa imagen y vamos a comenzar. Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a amo los bolsos y los perfumes, el día de hoy traigo este vídeo aquí en el parque, salí un ratito a jugar con mis niños y dije por qué no les voy a grabar el vídeo para cambiar un poquito de set y que también se sientan como un poco más naturales y en confianza. Chicas, como en el vídeo pasado les comenté que había comprado una nueva bolsa, pues bueno, esta es la bolsa de la que les estaba hablando, este vídeo se lo subí me parece el día domingo o el lunes, no recuerdo, y bueno esta es la bolsa que he estado usando. Chicas, me encanta, me encanta esta bolsa, es una bolsa muy mexicana, 100% mexicana y es una bolsa muy económica, me costó 250 pesos, es negra y me encantó este print, obviamente no traía esto, cuando yo vi esta bolsa sí me enamoré y luego pensé una Betsy Johnson con el charm que yo tengo, y sé que para muchas puede parecer too much, pero a mí no me importa, me encanta, ha sido estrafalaria y gorda, por atrás tiene este cierrecito y está súper bien confeccionada, chicas, la verdad me ha impactado esta bolsa y por el excelente precio que tiene, 250 pesos mexicanos son aproximadamente 12 dólares más o menos, entonces pues bueno, vamos a comenzar, tiene estas dos asitas que me encantan, lo único que no me pueden contar es que es como en forma de trapecio, me hubiera gustado más que fuera cuadradita, pero en teoría no tengo ninguna bolsa así, aquí tengo este cierrecito y aquí simplemente metí una pluma en color rosa, ya pueden imaginarse de qué color viene mi temática, verdad, y pues bueno, vamos a comenzar, este charm como les había dicho, este charm era de otra bolsa y este moño era de mi niña cuando estaba chiquita y ya después dejó de usar moños y yo lo guardé y ya saqué provecho, lo único que no me encanta es esto de aquí, yo estoy pensando en ponerle una cadenita ya que la encuentre para que se vea un poco más fashion, pero la bolsa me fascina, sé que sí chicas está cargada, pero a mí así me gustan las bolsas, aquí en medio tiene este cierre, muy suavecito también y se abre así y por dentro está muy bien confeccionadita, así es la bolsa por dentro y vamos a comenzar a ver qué es lo que traigo, lo primero que sale es este monedero que ya se los he mostrado, este lo compré en Liverpool, es en forma de corazón y este lo uso única y exclusivamente para monedas, es muy bonito, además de que lo puedes cargar así, en dado caso que quieres salir rápido, pues solamente echas las monedas y sales, entonces bueno, eso es lo primero que traigo, lo segundo es mi case que yo hice, ya tenía bastante tiempo, yo creo que fue el primero que hice porque está muy mal cosido, miren, y es mi case para mis lentes de ver, y bueno aquí traigo mis lentecitos para lectura, lo siguiente que sale es mi perfume, este es el The Only One de Dolce & Gabbana de la casa de inspiraciones de Fry's Sheep, pero ya me lo termine, no creo que salga nada y tengo que ir a rellenarlo, entonces por eso lo traigo aquí, si ya no tiene nada, sale puro aire con aroma rico, y lo voy a ir a rellenar, por eso lo traigo aquí, lo siguiente que sale es mi cartuchera, que esta también ya se las había mostrado, esta les digo que la compré en Forever 21 y me encanta, me encanta, y obviamente todo lo traigo en rosita también, traigo mi espejito con cepillito, así, muy chuli, traigo mi bálsamo labial, que déjenme me pongo un poquito, porque está medio fresca a la mañana, y sabe como a vainillita, está súper rico, y me encanta porque es un macaroon, lo siguiente que sale es mi super kabuki, traigo mi blush, este de Milani en el tono red vino, ya es muy viejito, y me encanta este blush, lo siguiente que traigo son tres labiales, y es todo lo que traigo, traigo este de Milani en un tono tornasol, magenta, bugambilia, para las que me conocen, sabe que es mi color favorito, este otro que se llama Plum Obsession, y vean que bonito color, está como mi blusa, más o menos, y este otro que no tiene tono, pero también es, este es mate, perfecto para los cubrebocas, que, pues ya, afortunadamente, sí los tenemos que usar, pero ya no los usamos tanto como antes, y por último traigo mi libreta, esta también en tono rosa, que aquí hago pues algunas anotaciones, también, a mí me encanta cargar con libreta, chicas, ya están los teléfonos, pero me gusta más escrito, y aquí es donde guardo mis tarjetas, esta bolsita la hice yo hace mucho tiempo, vean, y está muy bonita, me gustaría redecorarla y ponerle aquí rosita, y pues bueno, aquí es donde guardo mis tarjetitas, y por dentro es así, nada más trae este bolsito acá, y de este lado no trae nada, y por atrás trae el otro bolsito, yo la uso bandolera, y bueno, me puede encantar esta bolsa, me encanta sus colores, me encanta su print, porque estaba muy inspirado en una Betsy Johnson, y pues bueno, esto es lo que estuve trayendo mi bolsa. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este video, que te suscribas al canal si eres nueva, y espérame en un próximo videíto, que tengas un excelente día, que Dios te bendiga muchísimo, y nos vemos en la próxima, adiós. Cuqui, hola Cu, hola Cu, ay que muy ya la Cu, diles felices bolsas, adiós.